Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy World Rider y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, quiero decirles que son 25 imágenes pero no las vamos a ver todas y bueno, ahora si empecemos, bueno, bueno, acá podemos ver a World Rider en su modo robot haciendo una pose de batalla con sus dos armas sostenidas en sus ambas manos y bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno precisamente un coche deportivo que es un Ferrari de color negro y aquí en un comparativo con Dragstrip y Motormaster precisamente bueno, y acá podemos verlo en su modo robot también junto con los ya mencionados Dragstrip y Motormaster bueno, y acá podemos verlo en su modo robot, no, en su modo vehículo también y al lado se puede ver ahí Spike, Spike with Wiki precisamente y bueno bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo pero con sus armas instaladas al igual que Dragstrip y Motormaster bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo con sus dos armas instaladas bueno, y acá podemos ver que también tiene cañones de mano que no son removibles y se le puede colocar unas simulaciones de disparo bueno, y acá, bueno, también en su modo robot y también se le pueden colocar estas simulaciones de disparo bueno, y acá, bueno, y acá usando un cañón, usando su mochila que es la parte frontal de su modo vehículo también con simulaciones de disparo y acá podemos verlo en modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo en modo robot con un aparato en su cabeza también en primer plano bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot y con sus dos armas sostenidas bueno, y acá podemos verlo en modo robot desde la parte posterior bueno, acá podemos verlo en modo robot del costado izquierdo y aquí podemos verlo también en modo robot desde la parte posterior y desde el lado izquierdo bueno, y aquí también desde el lado izquierdo bueno, y acá podemos verlo en modo robot también visto de atrás y desde el costado izquierdo bueno, y acá también desde el lado izquierdo y bueno, y acá podemos verlo también en modo robot con estas con estas piezas que son parte de su modo vehículo también intactas y bueno, y acá lo mismo también bueno, y acá podemos ver lo que está apuntando con sus dos armas bueno, y acá podemos ver que acá podemos verlo en su modo vehículo y con su parabrisa frontal levantado bueno, y acá también en modo vehículo bueno, aquí en un comparativo con Dragstrip bueno, aquí en un comparativo con otros autobots como Silver Streak y Trailbreaker que son autobots bueno, y aquí comparativo con otros autobots como Silver Streak, Sunstreaker y Wheeljack bueno, y aquí también en un comparativo en este caso con Motor Master y Dragstrip sus compañeros de los Stunticons y bueno, y esa era en toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós, camifuera, chao